Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al búnker de Charlie Abrego, porque en esta ocasión estamos bien felices y bien contentos porque nos vinieron a visitar unos amigos de hace muchísimos años que tienen una historia que contar increíble, pero increíble. Esperemos que se queden hasta el final para que conozcan su historia. Regularmente son chavos que no salían mucho en las entrevistas o no eran la figura principal, pero nada más y nada menos ellos estuvieron muchos años con Los Caminantes de Agustín Ramírez, que fue el cantante original. Y bueno, vamos a presentarlo rápidamente porque ellos se llaman Los CMS Caminantes por Siempre. Aquí tenemos a Chavita, que era una... ¿Cómo estás Chavita? ¿Cómo te ha ido? Gustavo de verte después de como cerca de cuatro años de la última entrevista que nos hiciste a Agustín Ramírez, precisamente, que en paz descanse y aquí estamos ya con un nuevo proyecto y feliz y contento. Triste a la vez por el fallecimiento de Agustín. ¿Por qué? Porque 30 años que duré con él, imagínate. Pesa, duele, pero ya estamos emprendiendo un nuevo vuelo con este nuevo proyecto y contentos de la vida, mi Charlie. Qué bueno, qué bueno, Chavita. A mí me da muchísimo gusto verte. ¿Qué se siente ahora después de haber estado como, digamos, como en segundo plano en la agrupación? A pesar de que estuviste 30 años, dejaste 30 años de tu vida, pues no dejabas de estar en segundo plano porque la figura principal era Don Agustín, pero siempre estuviste ahí y ahora pues formas parte de la asociación y eres parte fundamental del grupo. ¿Por qué? ¿Te sientes nervioso o no? ¿Eh? Un poquito. En las entrevistas, sí. No, fíjate, sí, un poquito. No, fíjate, pues, pertenecer a una agrupación y como tú sabes, no los, siempre los jefes son los que van adelante o la voz al que, están los ojos puestos sobre él. Sí. Uno, como que los de atrás, como los mexicanos, como que. Como que no. Como que no. Siempre están, siempre están en el cantante, siempre. Yo pienso que en todos los grupos es así. Sí. Yo pienso que es así. Ahora, pues, igual aquí, pues, soy el bajista, las miras están con Luis ahí. Sí, sí, pues. Sí, sí, sí. No, fíjate, contento a la vez, pues, sí. Sí. Fueron 30 años, pues, como tú dices, atrasito, atrasito del patrón ahí, ¿no? Exacto. Y, pues, ahora, con nuestro propio grupo, nuestro propio proyecto, pues, me siento contento, contento a la vez, feliz. Sí. ¿Por qué? Y este, ¿por qué? Y feliz, ¿por qué? Contento, ¿por qué? Llevamos la misma esencia. Sí. ¿Por qué no hicimos este proyecto que no se perdiera este, esta esencia, este estilo de música? Sí. Llevarlo siempre, porque es, ya que es un estilo muy bonito, es un estilo que, un estilo que dejó el señor en paz, descanse Agustín, y queremos seguirlo, que no muera. Muy bien. Así es, mi Charlie. Pues, tienes una historia que contarme, Enrique, ahorita vamos a volver contigo. Claro. Pero para que no se, se nos estén bocesando acá. Ya se nos están durmiendo. Los chavalos, primito, gusto, gusto, gusto verte, primo. Pásale el micrófono, por favor, aquí, a mi primo, preséntate, primo, porque, bueno, yo te conozco desde el 89 como el primo y como el primo, toda la vida. Primo, bienvenido al búnker y gusto verte, tenía años también de no verte. Sí. Primazo, un placer estar contigo, gracias por la invitación. De veras que teníamos muchísimo tiempo que, pues, no mirarnos, pero por aquellos tiempos, cuando tú estabas por ahí con Temerarios, con Temerarios, la verdad es de que pasábamos muy buenos momentos, este, muy buen cotorreo juntos, este, siempre que estabas por ahí, trataba por ahí de llevarte a conocer y cosas así, y pasábamos muy, muy, muy bonitos, muy bonitos recuerdos que tenemos de aquella, de aquella época. Te agradezco mucho el hecho de que nos hayas invitado a este programa, para nosotros era de suma importancia el estar contigo, porque sentimos que debemos, le debemos al público un respeto, y por ese mismo respeto, también nosotros queremos, queremos dejar salir de nuestros corazones cosas que vivimos, ¿no? Exacto. Bonitas y de todo tipo, pero una vez más, gracias por la invitación, muy contentos y muy, muy halagados de estar en este, en tu programa. Oye, primo, también cantaste, perdón, estuviste con Caminantes, tocando el teclado, y con don Agustín Ramírez, o sea, digamos que la voz original de los Caminantes, ¿cuántos años, primo, estuviste ahí? Sí. Estoy alrededor de cinco años, ahí, este, en los teclados, en la segunda voz, cantando cumbias, y tratando de dar, poniendo mi granito de arena, como dice Chávar. Somos músicos y en algún punto estamos en un plano, en un segundo plano. Sí. Sí, pero siempre estás dando lo mejor de ti para que la agrupación se fortalezca. Es correcto. Sí. Entonces, estuve muy contento de poder realizar cosas que fueron un anhelo para mí, desde muy chico yo conocí la música de los Caminantes, anhelaba estar en la agrupación, y gracias a Dios se me dio, se me dio la oportunidad, ellos me ofrecieron la oportunidad, un día recibí la llamada y tomé la responsabilidad, muy contento que estuve tratando de hacer lo mejor que pude. También tienes una historia bien rica que contar, pero ahorita la vamos a contar toda, primo, ¿eh? Claro que sí. Todita, pero vamos a saludar a Luisito, que es la voz, la voz ahora cantante, Luisito, también pasaste, fíjate qué cosas tiene la vida, o sea, pues cantas bien parecido a Don Agustín en Paz Descanse, y estuviste en la agrupación, incluso estando vivo él. Sí, fíjate, Charlie, antes que todo, gracias por la invitación. Fíjate que tuve el privilegio, el privilegio de pertenecer a los Caminantes de Agustín Ramírez, de suplir la voz, que fueron unos zapatos muy grandes, que hay que tratar de llenarlos, y le eché todas las ganas, creo que hice un buen trabajo, la gente lo aceptó, aún así que Don Agustín estuviera con vida. Ya al final de mi época con Caminantes, ya estuvimos yo y él en la agrupación, pero tuve una experiencia muy bonita, aprendí muchas cosas del señor Agustín, que en Paz Descanse, y le doy gracias a Dios por verme, he dado la oportunidad de compartir escenarios con él. A ti te tocó una responsabilidad bien importante, y un día se lo decía a Don Agustín, ¿te acuerdas? Ahí en Chicali le decía, en Mexicali cuando nos fuimos a entrevistar ahí, le decía, usted en vez de enojarse, debería sentirse orgulloso, que es una de las voces más imitadas, como Juan Gabriel, como el señor Marco Antonio Solís, como el señor José José, en vez de sentirse como incómodo, o que se encabrone, debería de sentirse como halagado, porque si es cierto, es algo muy bonito, en este caso, pues tú lo imitas, oye, ¿no eres hijo de él no? No, 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 te voy a decir como decía él, claro, claro, y aquí tenemos a uno de los más chavalos, también a Brandon, en la batería, bienvenido Brandon, al búnker de Charlie Ábrego, ¿cómo estás hermano? Bien, ¿y usted? Pues aquí, muchas gracias por tenernos aquí, nada, con todo el gusto del mundo, la sangre joven, ¿cuántos años tienes? 18. ¿18, ¿es de Chihuahua también o qué? 18 a mí me da muchísimo gusto ver a chavalos a gente exacto, también también chaval más que empezaste la cirugía el voto me da muchísimo gusto ver a gente muy joven interpretando la música grupera tú pues eres hijo de Luisito digo no quería yo balconear aquí la cosa pero es que es así cierto o no entonces yo me imagino que por tu papá empezaste a escuchar la música grupera pues siempre me ha gustado la música pero siempre me ha gustado como la música en inglés como rock y heavy metal y empecé a ir a verlo con otros grupos y ahí pues me gustó la batería me gustó la música grupera y empecé a tocar no pues bienvenido a la música esperemos que te quedes aquí toda la vida este porque ahí ahí para toda la gente joven la música grupera cuando la empiezan a descubrir dicen pues está bien chida la música de los caminantes la música de los seminarios de buquis eso es que siempre ha estado bonita nomás que nunca la han escuchado ¿verdad? y ahora sí vamos a entrarle en materia aquí con Chavita oye Chavita oye Chavita no te me pongas nervioso porque ahora sí vamos a entrar a la terracería ¿verdad? no te creas no te creas oye ¿por qué deciden ustedes separarse de la agrupación justamente cuando don Agustín fallece? no pues mira échale sin miedo hermano sin miedo pues hace 40 mira yo cuando murió Agustín con sus hijos siempre me la he llevado bien más empecé a notar una diferencia ahí cuando murió por parte de su esposa que su respeto para ella pero cambió totalmente conmigo no entiendo por qué hace cuenta que antes de que muriera Agustín no Chavita hola tus hijos como están bien buenos días incluso te aseguras que te veía como un hijo sí exactamente te veía con don Agustín te veía como un hijo exactamente pero su esposa te digo no sé el cambio de ella porque si Agustín precisamente no 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 tú eres como un hijo cabrón así tú eres como un hijo sí vamos a alguien pues tú eres como un papá también para mí porque pues entre chamaquillo pues más chamaquito que él todavía sí y sí así así me miraba y yo lo miraba también igual y la esposa pues también así me saludaba muy bien digo de repente ya empecé a sentir como un cambio pero después ya que murió sí cuando murió ya se cuenta que en el velor ya como que ya no te hace cambio y dije ah chiva pero por qué no entiendo porque ya no me no me hablaba hace cuenta que estábamos llegábamos así salíamos siempre de su casa y llegaba yo allí y cada semana un elemento nuevo que llevaban el ah mira es el tecladista ya me lo pensé ah mira es que para otra esa salía la esposa de Agustín y ya se cuenta que estaban el tecladista su hijo y yo y ya se cuenta que yo como si no quisieran ah buenos días buenos días y a mí sí y estoy con esa de saber por qué ese cambio conmigo no entiendo el por qué y ya me empecé a sentir yo medio como ya no a gusto ahí fíjate ya no empecé a sentir a gusto aparte por cuando cuando metieron a los vocalistas que traen ahorita por qué porque no me tomaron en cuenta o sea para la decisión sí o sea no es de que me van a decir no vamos a ver no sino yo que me tomaron en cuenta yo digo que los que estamos arriba de la escena que somos los músicos se deben de tomar en cuenta musicalmente hablando sí y a mí no me tomaron en cuenta y bueno ya de repente ah pues este va a ser el nuevo cantante ok bueno está bien sí vámonos y ya la primera presentación ya cuando lo conocimos lo conocí pues yo dije ya empezamos a tocar y dije de verdad de verdad de verdad es el que se va a caer el cantante a temor no cantaba así como no nada que ver nada que ver y dije bueno pues los dueños somos los que mandan y yo me empecé a sentir así medio como que fíjate ya me daba vergüenza sí porque nos bajamos de tocar y la gente no y pues no el caminante ya no tiene nada son como un grupo local sí y creo que los locales se escuchan mejor yo me empecé a sentir en cómo como después de del nombresote que es caminante después de estar con mero mero ahora que nos digan que que somos que los piratas se escuchan mejor eso eso dolía eso me dolía y a mí sí me daba vergüenza fíjate porque no inclusive mira una vez alternamos ahí en San José California estaban yonix estaba roberto ya los hijos de roberto del tiempo para descanse y nosotros y los caminantes y en esta ocasión pues ya terminé terminamos de tocar nosotros y ya fui al baño y estaba la fila para ir para el baño y empecé que ya entré cuando estaban estaban platicando dos ahí que estaban no de los que están aquí de los tres que hay aquí dice el que más se le parece al papá como canta es el del tiempo es el que está ahorita tocando el tiempo ese morro es el que más se parece a su papá exacto Samacón dice canta bien canta canta bien no se le parece mucho pero canta muy bien el que sí vale es el de los caminantes y aparte pues no canta y es el de es el de los caminantes y yo estaba pues con el traje y fue al baño y yo se fuiste compadre vale es la verdad es la verdad si es la neta dice aparte dice ese cantante que metía a un león en los sacares de que mercado lo traje no sé los hijos no se agüite no se agüite es igual que ustedes también pero así pero que han admitido a alguien que se le pareciera la voz como si era el del tiempo el de yonix y aquí una voz totalmente diferente y luego se escucha muy feo no pues si quieres que te diga y no se agüite es para que al contrario para que le echen más ganas no si si gracias y eso ya me empezó a sentir como ya cada presentación como que antes me subía yo con ganas al escenario no ya me subía como la hora que tocábamos se me hacía terna ya no se me hacía y haz de cuenta que empezamos igual imagino que tú igual la gente o sea nos subíamos antes de escuchar al cantante ya cuando empezaba a cantar se volteaba la gente entre ellos a mirar y le hacían así eso me lo hice ya la crítica ya va a estar cabrón ahí y eso fue lo que me empezó a agüitar a mí y más y más pues la como me trataba pues la esposa de Agustín así como que ya no me gustó y yo creo que ya aquí ya no ya no sé por qué ¿qué sentías tú que pensaba ella? porque digo tenías 30 años de estrellita exacto ya no 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 eras socio del grupo no nunca fuiste socio no me hubiera gustado nunca fuiste socio ni tomaste decisiones siempre como músico siempre ya le estuve con él con Agustín Pazcán 30 años en las buenas en las iguales le fui le fui leal hasta su muerte le fui leal para que para que cuando murió hayan cambiado así conmigo la esposa porque los los chamacos casi casi no opinan ellos el de la teresa el otro ahí con su mamá son los que tienen la rienda de la agrupación pues sí eso fue lo que sí yo sentí dije chivo ¿por qué ese cambio tan drástico pues qué hice yo o qué qué haría yo pues que no no entiendo por qué ese cambio y ya después después ya me enteré el fíjate en una presentación en donde fue el no sé modesto yo le dije yo le dije la verdad porque yo la esposa del cantante siempre andaba con nosotros como ven tiene la voz impotente muy potente pero para los caminantes no sirve así de plato así no no te mediste así le dije así de plato y si yo tenía una decisión aquí aquí no estuviera así lo dijiste que se arrancó en sí luego le fue a decir a la esposa agustín más coraje me tomó la doña Cecilia dije yo lo tenía que se está preguntando ayer qué tal te lo voy a hacer sincero para mí para mí no sirve si yo estuviera aquí no estuviera aquí pero pues pero no eres nadie aquí bueno pues sí igual la verdad sí pero si me estás pidiendo opinión yo te la doy y eso ella le dolió y inclusive pues después a su tiempo fíjate ya a su tiempo ya por otra persona me enteré que es la esposa del cantante le aconsejó a la esposa de Agustín que me corrieran o sea la esposa de Agustín ella directamente a ti te dijo sabes qué chavita o como te dijera hasta aquí llegas o tú renunciaste no 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 me alcanzó a decir no te alcanzó a decir no tú mismo dijiste sabes qué yo mejor aquí como el pistache yo me abro creo que me voy a sí yo creo que y hasta eso hasta eso les di las gracias fíjate yo no le hablé ni nada le mandé un mensaje a Junior sabes qué Junior yo así no la verdad yo no estoy yo estoy a gusto aquí la verdad no me siento a gusto la verdad yo creo que tome mi decisión xx no no te preocupes chavón bien seguimos en comunicación así así o sea tampoco no le importó mucho sí así no no oye chave espérate no 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 me dejes no seas cabrón no me dejes tú eres el tú eres el tú eres el chivo de la movie aquí sí 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 dije ah ok pero para eso ya se habían puesto ustedes de canijillos de acuerdo oye primo ya se habían puesto de canijillos pues es que eran los oye primo acércate al micrófono por favor este pues a ti te tocó también un momento bien importante yo me acuerdo que me hablaste porque pues siempre hablamos por teléfono bien seguido cuando entraste con con caminantes pues me platicaste y a mí me dio muchísimo gusto estuviste una época bien complicada porque fue donde don Agustín pues ya esos últimos cinco años estuvo más mal que bien así es de hecho ya se apoyaba mucho en mí en el hecho de cuando se sentía cantado me hacía señas entrale tú relévame en una cumbia porque me siento cansado el señor estaba cansado siempre hay algo que tengo que decir que ninguno de mis dos compañeros me va a dejar mentir en este aspecto siempre él le dio al público el mayor de los respetos y el mayor de sus esfuerzos aún él estando malo él sintiéndose mal él sabiendo su condición él siempre dio lo mejor de sí para su público y en ese aspecto es algo de admirarse del señor sí pero si cuando yo entro al grupo a la agrupación a mí me me hablan me contactan y me dicen que bueno es otra historia por si no sabías Luis Lizárraga él anduvo sufriendo en la voz a don Agustín y también es tecladista él fue tecladista de caminantes antes que yo fíjate él cantaba y tocaba en los shows Agustín estaba enfermo y no se notaba la ausencia de Agustín digo no era una 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 cosa que se notara exageradamente porque él dio lo mejor de sí claro y no sólo en la voz en los teclados sí curiosamente a mí me contactan para entrar al grupo me contactan en paz descanse don Agustín Ramírez por primera vez por teléfono y me dicen necesitamos un tecladista hablamos con otras personas del medio y nos nos recomendaron nos hablaron de ti ¿estás dispuesto? sí jamás jamás yo no estaba enterado qué estaba qué estaba sucediendo en el grupo él era el tecladista y a él lo cortaron sin decirle nada ¿te querían sacar? a él lo sacaron ah no lo sacaron lo querían sacar lo querían sacar también oye pues qué cochinero en serio que la ropa sucia se lavaba ahí en casa pero que de veras me hablan a mí y me dicen necesitamos un tecladista pues va ok yo llego pensando que ya no tenían tecladista empiezo a tener una relación buena de compañerismo con con Chava y luego yo llegué y un día pregunté por alguna situación de los teclados le digo oye ¿me puedes dar el teléfono del muchacho que andaba antes aquí con ustedes necesito unos registros no 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 a él no le hables ¿quién te dijo? Agustín Junior ok me dijo no no a él no le hables él es muy negativo una persona muy negativa yo no lo conocía sí después por gracia de Dios Chava nos invita a conocernos nos conocimos un día nos llevamos muy bien y ya ya había más confianza con Chava entre pues ya era el nuevo sí Chava y yo hicimos buena química siempre empezamos a hablar y todo hasta que Chava me dice ¿sabes qué? no creas mucho eso dice esa persona que anduvo antes dio mucho por el grupo dio lo mejor de él dijo ¿y sabes qué? se deshicieron de él para traerte a ti y ni siquiera le dijeron a él cosa que yo confirmé con Luis entonces ahí se lavaba la ropa sucia en casa bonito oye Luisito ya que estamos en ese tema ¿pero por qué te corrieron Luisito? cuéntanos el chisme mira fíjate ¿por qué fue el detalle? fíjate que la invitación me la hizo directamente Agustín Ramírez al principio al principio él me habló por teléfono y me dijo quiero que vengas a mi casa porque quiero hablar contigo te escuché cantar y quiero yo ya no puedo cantar ahorita y yo quiero que tú vayas con mis hijos y que saques el trabajo adelante yo hice lo mejor que pude creo que como te comentaba la gente yo creo que quedó muy contenta después que don Agustín empezó regresó a los escenarios empezó empezó a los escenarios primero llegó pero no cantaba nomás se sentaba yo seguía cantando y él se sentaba atrás del escenario o sea para que lo viera la gente nada más presencia física que era importante también presencia física exactamente entonces así pasaron unos meses y después ya empezó a querer a cantar dos tres canciones y cuando ya cantaba la 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 presentación completa entonces cuando ya dijeron Luis bye bye pero pero te hubieran podido dejar en el teclado sin problema me pudieron ver dejado sin problema y segundas o alguna cosa pero por bye me di cuenta como dice mi compañero Jesús que a veces las cosas llegan sin preguntar por ahí me dijeron que que eso fue por parte de los hijos mi salida don Agustín era una excelente persona conmigo platicábamos mucho yo le enseñaba música él me dice ah que bien se oye o sea se paraba conmigo a platicar entonces algo no les gustaba a los hijos entonces yo pienso que ellos se sentían como amenazados como yo era una amenaza para ellos entonces decidieron cortarme sin previo aviso sin nada así si no contemplaron a don Agustín lo de tu salida o si tú que crees si 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 se lo yo creo que si se lo contemplaron pero en realidad don Agustín estaba muy muy este muy manipulado hagan lo que quieran yo quiero descansar y estar tranquilo estaba muy manipulado y él ya al último él ya no tomaba las decisiones si eso fue lo que pasó ni su representante se metía verdad ni su representante tampoco se metía cosa que yo tengo una hasta la fecha llevo una relación muy buena con el representante de ellos y él siempre estuvo de nuestro lado entre nosotros pero si en algunos dos momentos si comentó a don Agustín Luis Agustín deja Luis deja Luis cumplido muy bien con tu chamba al final de cuentas iba a traer otro al fin de cuentas iba a traer otro pues déjalo entonces esa persona el representante cuando le dijo que me dejaran en la agrupación Agustín le dijo no dice es que lo que pasa que él es bien es bien problemático y le dice el representante como problemático si él comparte cuarto conmigo ni prende la televisión no toma no fuma o sea salimos a tiempo porque sale conmigo al obvio de los hoteles a lo mejor por eso por aburrido por aburrido por aburrido por aburrido entonces en realidad son muy raros la verdad son muy raros ahí y este y ellos desgraciadamente me atrevo a decir que a veces ellos quieren tomar decisiones que son las correctas y desgraciadamente toman las incorrectas hermanito salieron los tres juntos al mismo tiempo no ya no ya no compartieron escenario yo compartí escenario con salvador exacto porque pues pero ya con con el primo ya no ya no ya no entonces cuando ustedes dos sí porque nomás eran cuatro los que tocaban los hijos de agustín y ustedes dos y entonces cuando ustedes cuando yo salgo él entra exacto tú entraste y en realidad ustedes se pusieron de acuerdo antes para desertar los dos digo nos vamos los dos o como o como algo así básicamente así fue así fue así fue pásale el micrófono acá en realidad fue algo que fue una gota que derramó el vaso yo digo que nosotros tres en cierto punto en diferentes ocasiones vivimos situaciones que nos denigraban abusivos abuso sí poníamos mucho de nuestra parte para que el grupo no cayera todos en nuestra todos en nuestra etapa aún de que Luis y yo nunca estuvimos en la agrupación juntos él puso mucho de sí sí Salvador ni se diga le dedicó su vida entera al grupo completamente completamente sí yo desde que entré yo traté de corregir las cosas que hacían mal los chamacos sí musicalmente pues porque lo voy a hablar lo voy a hablar abiertamente sí músicos músicos no son sí musicalmente están mal sí entonces al momento en el cual en que cada cada uno de nosotros tres vimos la situación de que nos trataron injustamente en cierto punto todo el mundo empezó a tomar sus decisiones y se llegó la hora en que estábamos de gira ya Luis ya andaba de pianista con los yonix y andábamos en gira los tres siempre andábamos juntos sí porque Salvador y yo siempre andábamos juntos ellos hacían los hijos de Agustín siempre hacían su grupito ellos por su lado y y él y yo siempre andábamos juntos en las giras comiendo de chopping y todo y ya una vez cuando Luis entra con con yonix siempre andábamos juntos o nos nos contábamos para platicar para salir a comer en las giras porque siempre andaban las dos agrupaciones juntas de gira sí entonces llegó un punto en el cual él sintió el hecho del rechazo de que ya lo estaban tratando mal yo lo vi a mí no me gustó como tampoco lo estaban tratando él fue testigo de que como nos estaban tratando él ya había pasado también por una situación bastante difícil entonces prácticamente aquí lo que pasó fue algo en común sí que pasamos los tres y dijimos basta tomaron la decisión de separarse tú y Chava en este caso se pusieron de acuerdo sabes que pues hasta aquí podemos llegar no podemos digamos que seguir soportando más exacto y nos abrimos tú también hablaste con los hijos de Agustín sí yo también llegó un momento en el cual una semana nosotros tres nos reunimos en plena gira estábamos estábamos en plena gira por ahí en Atlanta Georgia y empezamos a hablar y dijimos vamos a hacer nosotros nuestro propio nuestro propio proyecto sí con con la única intención de brindarle a la gente la continuidad de la música bonita de los caminantes porque nosotros estuvimos aquí ya tuvimos escuela ya conocemos el estilo quién mejor que Salvador con 30 años de experiencia en la agrupación para salir para salir por un proyecto y decir este es el proyecto con la mejor autenticidad de lo que es la música de los caminantes así es tomamos la decisión y lo hicimos Dios puso los medios y aquí estamos sí y con el respaldo y con el respaldo de nuestros compañeros músicos que es Arturo Beltrán que también tiene la experiencia de 16 14 años Arturo ¿qué toca? aquí con nosotros toca la guitarra la segunda guitarra en este caso no vino ¿verdad? en este caso no vino no vino no vino saludo para él saludos saludos sí saludos y este él pues tiene la experiencia él grabó varios discos también con con Agustín él duró 14 años en la agrupación y también más que nada tuvimos también el respaldo de Ricardo Tarazón que fue también una pieza importante de los caminantes que grabó bastantes discos que reemplazó a Don Horacio también en algún tiempo y eso nos ayudó a fortalecer la agrupación sí pues trae la esencia pero machín machín o sea aparte estuvieron con Don Agustín que es la voz original o sea imagínate estuvieron pegados a él haz de cuenta que aunque no aunque no queramos tocar el estilo no sale no sale haz de cuenta que lo llevamos en la sangre ese estilo y si no lo queremos tocar o sea no sale y es como usted dijo ahorita es un estilo tan bonito sencillito pero muy bonito y queremos queremos conservarlo seguirlo como es porque desafortunadamente a los hijos de Agustín no más la verdad no creo que este legado que les dejó su papá creo que yo pienso para mí mi punto de vista no sé de 45 años de Agustín para formar su grupo lo llevó hasta la cima para que de la noche a la mañana sus hijos lo echen hasta el suelo pienso que no se vale tengo una duda chavita ningún hijo de Agustín canta como él no pues nomás canta pues yo pienso que alguno debe tener su timbre de voz se perdió hablar en español porque la vez que convivimos nunca hablamos no creo que no hablan español no ni inglés ni español no oye te acuerdas cuando estoy en Mexicali a toda la gente que nos pueda ver ahí está la entrevista con Agustín no fíjate nos la pasamos muy bien don Agustín y bueno todos los señores don Horacio y todo son extraordinarias personas y ese día nos la pasamos muy bien pero los hijos incluso los hijos hablaron muy poco muy poquito siempre fueron ellos muy herméticos fíjate que ellos nunca han hablado por lo menos que no saben el idioma ingleses preguntan algo y nomás lo que tocan y es todo no se han dado la tarea de si están en una agrupación latina o sea que que tocan música español no aprenden a hablar español y creo que ninguno ni tiene el timbre así pues el junior canta unas cumbicillas ahí pero creo que no se le escucha el timbre de voz de su papá no tiene no lo tiene es el único que yo he escuchado que cante los demás pues el de la batería pues no lo he escuchado yo que cante y ellos se quedaron a cargo y como únicos dueños ellos dos y su mamá ellos como dueños de la marca caminantes si ellos son los dueños ellos son los dueños del de la marca de la marca si registra completamente si metieron a otros músicos ustedes se salieron metieron a otros músicos y ellos siguen ellos siguen ahí te digo pero que tal suena les ha llegado el rumor digo no es que sea yo chismoso pero como como a nosotros las músicas si nos interesa la música tampoco no que tal suena en vivo bien o no para mi mi persona no me gusta no te gusta no me gusta como haz de cuenta que que ahí perdieron la esencia perdieron el estilo la esencia para mi mi punto de vista a quien puede opinar lo que quiera para mi perdieron la esencia ¿cuánto hace que se salieron ustedes? yo yo fui el último que me salí yo yo primero se salió pues Luis no se salió lo salieron si exacto a él también si yo me salí pasa el micrófono al primo al primo yo tomé la decisión después de esa plática que tuvimos los tres yo les comenté a ellos yo hasta aquí llego y yo me salí en la última semana de febrero en febrero más o menos de este año ah de este año de este año o sea todavía porque si don Agustín le falleció que hace año y medio si más o menos si más o menos año y dos meses año y dos meses si entonces yo ya después del cambio drástico de la persona que me tiraron a cantar que en realidad para mí tampoco en lo más mínimo varias veces Chava es mi testigo yo en los ensayos le corregí varias cosas si si con el apoyo de él porque si yo notaba que no estaba haciendo bien su trabajo imagínate alguien que que tiene el estilo palmado en la piel si entonces decíamos estás mal ahí tienes que hacerlo bien así mira así 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 pero fíjate curioso se enojaban los hijos de Agustín los hijos de Agustín me decía el de la batería pues siempre que pues que si ya se cree dueño él o que no está bien le está diciendo que está entrando mal a cantar ahí no pues él no es dueño para que le esté diciendo fíjate si todo aquel se les si te lo tomaban la mano si lo tomaban aquí los dueños somos más mi hermano y yo no no pero no estamos diciendo mal estamos corrigiendo ahí donde está mal exacto nada más volvíamos a a ver la otra pasada volvía a caer donde mismo si porque ya el mal lo tenía ya muy muy cuadrado y está cayendo otra vez igual o sea igual y los hijos lo tomaban a mal pues que porque no no tiene que decir nada aquí nosotros somos los dueños no no pues eso lo sabemos entonces mi primo salió en febrero yo me salí él salió en febrero y yo salí en mayo en mayo me aguanté hasta mayo si tú tienes medio año fuera del grupo si exactamente no te sentiste extraño fíjate que sí sinceramente chaval no fíjate no como no si me dolió fíjate si me dolió mi pensamiento no era salirme pues pero con este trato que me daban dije nada yo no voy a estar aguantando tampoco así la neta no estoy a gusto y tampoco estoy como me siento incómodo también ellos se sienten incómodos conmigo nada ahí muere si me dolió la salida lo pensé mucho pero nada me imagino que sufriste imagínate toda mi vida 30 años 30 años y si me va a doler pero bueno pero pues estar aguantando malas caras porque así era yo llegaba a la casa de Agustín en paz descanse con mi mochila si tú casi casi traes llaves casi casi miraba a la señora cuando la miraba ahí para me echaba unos ojos así como que si fueran cuchillos me los avienta hasta lo dejaron con la mano estirada no pasó en cuando en el velorio le hicieron una misa a Agustín una segunda misa y a la hora de dar la paz pues estaba la esposa de Agustín estaba yo y estaba un hijo de otro hijo de él acá y ah pues des de la paz así me hizo para atrás no hasta para allá me dejó así con la mano la esposa de Agustín dije no sabes aquí ya estuvo esto quiero decir que ya ya no me soportan aquí así yo no voy a estar a gusto la verdad pues creo que es hora de cerrar el ciclo con Caminantes ahí muere así yo no así pues quién va a estar a gusto así mi charles oye pero es que estuviste muchos años y te tocó participar en cuántos discos yo pienso tienen 43 discos grabados yo pienso que es la mitad más o menos la mitad de discos ¿cómo ejecutar? batería ¿batería? la batería y bajo en muy pocas canciones pero desde que entré en la batería yo la grababa llegamos a tocar juntos en aquellos años al principio como un hombre en los rey la paz un baila saliéndonos un poquito de tema así como como un relax para que se acuerden de cosas me gustaba a mí la música de Temerallos ¿sí te gustaba? sí pero para virar los nombres finch esos escenarios estaban retirabas uno al otro no hombre ya legisísimos legisísimos me acuerdo ese de los reyes la paz un bailazazazo que se miraban así de miles de gentes miles de gentes sí sí elterramos varias veces tanto como en Estados Unidos o aquí en México ¿cuándo entraste a los campeonatos en qué año? en el 93 en el 93 cuando la banda grupera estaba sí super fuertísimo ¿eres de San Francisco o también de San Pancho? no, yo soy de Michoacán ¿tú eres Michoacán? puro Michoacán puro Michoacán soy de la piedad Michoacán un saludo para todos mis paisanos a mí se me hace que la piedad es de él más bien ¿verdad? casi casi y tú explícanos a la gente a la gente le gusta mucho saber la cuestión económica si uno hace dinero uno como empleado yo que fui empleado de los temerarios tú después de 30 años hiciste tu fortuna hiciste para vivir bien te hiciste riquillo sinceramente o no más era para no vivía pero bueno era ¿cómo que era? era gastaba el dinero yo decía pues me pagaban bien aquel entonces soltero imagínate 16 años obvio no me pagaban tanto como hasta los últimos como o sea como pero pues estoy soltero para mí a la edad que tengo es buen dinero pero así como lo daban nada más le daban a mi mamá tenga más lo suyo ¿vivías en la piedad? no yo los conocí en Estados Unidos tú ya vivías allá en Los Ángeles sí ya vivía yo allá los conocí y pues ya el dinero así como lo agarraban nada más le daban a mi mamá lo que le tenía que dar yo me salía te das de cuenta que llegábamos por decirte gira llegábamos el lunes yo con uno que andaba aquí en el en el sonido en el staff pues vamos le decía ay David vamos ahora vamos para vamos a Las Vegas para allá conocí una amiga ¿no? voy para allá ya regresaba el jueves ya nomás para el viernes y nos a trabajar pues ya regresaba sin feria sí o sea sí sí pagaban bien pero la verdad uno no lo sabe aprovechar cuando estás cuando estás morro que yo decía para qué hombre estoy ganando aquí estoy con ellos dinero va y viene platícale a nuestra gente gana mucho más dinero el socio que el músico empleado el dueño que sí claro los dueños claro los dueños si hacen fortuna y los músicos te digo si te digo si las nosotros si las porque vivimos más o menos el mismo caso sí pero si las sabemos cuidar sí que sí Charlie sí el que las sabe cuidar y por qué te dicen como los dueños porque el propio Agustín no hizo fíjate estiendo dueño no pues no no hizo nada no tenía la gran riqueza digo ya metiéndonos en eso fíjate yo creo que yo cuando lo conocí cuando entré dije no pues va a estar no bien cuajado el que sí hizo dinero tengo que decir es que el que la sabe cuidar pues el de la batería en paz descanse ese sí el peca el famoso peca paz descanse paz descanse ahora está el hijo ese sí hizo su dinero fíjate que yo supe por ahí y no me lo tomen a mal que fue el que se quedó ganó el nombre cierto o no dicen dicen hay que averiguar esa historia hay que averiguar esa historia hay que averiguar sí 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 suéltalo 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 venga este es un trabajo para este es un trabajo para la investigación gadget no mira fíjate que el nombre realmente todavía no lo ganan está en el litigio el nombre de caminantes el 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 registro federal de trademark de eeuu el nombre de caminantes ahorita lo tienen en una caja fuerte sí ni caminantes ni los hijos de agustín sí en este momento son dueños del nombre ni tampoco martín navarro tampoco es dueño del nombre sí están en un litigio y ahorita están peleando el nombre todavía quién lo está peleando martín y en este caso la familia de agustín sí lo están peleando ellos dos martín ya murió también ¿verdad? no no martín es el es el hijo el hijo del baterista el hijo del baterista el junior pues otro junior otro junior otro junior en sí en este momento el nombre de caminantes lo tienen está en una caja fuerte básicamente de trademark eso es solamente para estados unidos ¿verdad? solamente estados unidos ¿aquí quién lo tiene? aquí realmente ustedes saben aquí realmente no estamos muy muy informados quién lo tienen aquí realmente sí aquí no no te voy a echar mentiras en realidad yo desconozco los registros de México digo te pregunto porque hay ¿cuántos caminantes habrá? ¿aquí? ¿te acuerdas que nos dijo nos dijo Agustín cuántos había? dijo que había ya con su papel en su registro ¿qué? eran como 15 algo así nos comentó nosotros ahorita ya hay 20 ustedes son los últimos que salieron digamos y se piensan digamos les gustaría que la gente los ubicara como caminantes que la gente los anunciara como caminantes ¿o qué rollo? fíjate que hay una cosa bien curiosa que nos está pasando y que lo estamos descubriendo nosotros por más que no queremos llamarnos caminantes nosotros queremos ser los CMS más y por más que no queremos la gente nos pone caminantes el público los empresarios todo el mundo y la gente y grupos que nunca pertenecieron a la agrupación original que nunca conocieron ni Agustín se hacen pasar por caminantes y nosotros tratamos de no ser eso tratamos de no ser eso tratamos de ser nuestro nuestro camino propio con los CMS pero haz de cuenta que nosotros vamos por un camino y la gente nos dice no ustedes para acá y aunque ustedes ya grabaron algunas canciones propias digo para tener también su carrera propia hicieron un par de temas que ya los pueden encontrar ahí en todas las plataformas digitales exactamente ¿cómo se llama la rolita? la primera canción que hicimos nuestro primer corte se llama Mentiras un cover de un salvadoreño un éxito en el 82 y le dimos toda la esencia todo el estilo que la gente quedó fascinada nos sorprendimos tanto en los comentarios de las redes sociales que éramos los nuevos caminantes de nuevo otra vez que éramos los caminantes de los noventas como se escuchaban realmente entonces tomamos el riesgo de sacar nuestro segundo corte y este de otro cover también de los rancheritos de Topo Chico y este y tuvimos el mismo impacto con la gente la gente dice no ustedes ustedes son ustedes o sea las pueden tocar en vivo y haz de cuenta que la gente piensa que es de los caminantes exactamente así de fácil así de fácil y sabes una cosa extraña una cosa extraña es de que nosotros estábamos con la mentalidad bien clara de que iba a ser iba a ser difícil para nosotros el empezar desde abajo con un hombre que no era caminante sí pero estábamos dispuestos a asumir el reto lo asumimos y sabes lo bonito es de que la gente en las redes aún en las mismas redes de la agrupación de los caminantes les hacen alusión a sus en sus publicaciones de ellos les dicen hagan algo porque les están comiendo el mandado no lo digo yo están los comentarios ahí sí les dicen sus propios fans que les dicen los CMS vienen por todas las galletas y están ofreciendo y están ofreciendo lo que ustedes inclusive hay un comentario que me gustó los que deben de llevar la bandera de los caminantes son los CMS esos deben llevar la bandera de los caminantes porque tocan igualitos se escuchan sí pues sí se tienen que escuchar igualitos porque eran ustedes menos el chaval que está aquí todo oye agarro perdón esto te lo paso pásaselo por favor primo oye yo creo que te estás enterando de mucha historia de los caminantes te veo bien entretenido una novela me va a parecer la rosa de Guadalupe ¿qué piensas de todas estas decisiones que han platicado a todas estas anécdotas que han platicado estos muchachos pues es que no sabía que había mucho historia yo sabía que había muchas personas que antes tocaban el grupo y y porque estos se salieron de ahí y cosas que pasó pero no sabía hay muchas cosas que ha pasado que no sabía y como ahorita apenas me estoy dando cuenta sí no y eso ni sabía por qué se fue chaval no y eso que todavía están 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 freseando y están por encimita todavía ahorita lo voy a seguir escarbando más hasta ahorita me dijo yo ni sabía que era mi papá él lo pensó él lo pensó oye primo y este pues después después de que ha pasado medio año ustedes van más encarrilados que un dred en este rollo pues obviamente están tocando música de caminantes en vivo a todo lo que dan este declarado ustedes van por todas las canicas con música que ustedes interpretaron muchos años claro que sí porque no lo están ocultando no no te lo voy a decir por qué porque durante esa esa decisión que tomamos nosotros tres aquella vez por allá en el estado de Georgia decidimos darle a la gente y ofrecerle a la gente lo que la agrupación original de los caminantes ya no le estaba dando y la gente la gente tiene un una sed de seguir escuchando esa música bonita grupera de los caminantes bien interpretada con mucho respeto y más que nada de una forma en la cual la música de caminantes fue creada sencilla no muy sofisticada pero con un mensaje bonito del pueblo y para el pueblo si me hablas como político pero canciones canciones de amor de desamor no te de profesión cumbias pero con esa con ese sentido interpretativo con una sencillez que es del pueblo y para el pueblo si entonces asumimos una gran responsabilidad no fue fácil si no es fácil el hecho de decir representar esa marca no es fácil exactamente tienes que tienes que representarla con dignidad si y yo pienso que cada uno de nosotros tres confiamos en en cada uno en nuestros talentos en nuestras capacidades yo admiro mucho a Luis como músico como cantante admiro muchísimo a Salvador si como persona como cantante perdón como como bajista canto hasta yo porque tú no canto hasta yo con el poder interpretativo que tiene y la gente lo reconoce a Chava lo reconoce no ni siquiera entonces yo pienso que uniendo fuerzas decidimos hacer un proyecto bonito trajimos juventud también aquí está Brandon poniendo su experiencia que te lo puedo decir no porque cuente con 18 años podemos decir que es un inexperto no este chamaco ha tocado con el grupo del tiempo ha tocado con banda toro ha tocado con banda Vallarta Show y ahora es nuestro baterista orgullosamente lo decimos así tiene un poder tremendo musicalmente mucho conocimiento viene con todas las ganas aparte tenemos a Ricardo Tarazón que estuvo infinidad de años en la guitarra con los caminantes tenemos a Arturo Beltrán que estuvo en el bajo ahora está en la en la guitarra entonces están bien armados vamos vamos están bien armados y ya están disponibles para tocar en México Centro y Sudamérica gracias a Dios porque en Estados Unidos ya están trabajando y gracias a Dios no tenemos ningún problema todos son ciudadanos americanos verdad si la mayoría yo soy residente es casi la misma puedes pasar como quieras es la misma fuerza revolcada si oye perdón primo ya están disponibles entonces donde los pueden contratar con quien o que rollo bueno nuestro representante se llama Eric ok y con mucho gusto podemos dar al final del programa toda la información estamos disponibles para México Estados Unidos Centroamérica donde donde quiera no tenemos problemas de estacionamiento gracias a Dios si oye y nunca ya no volviste a recibir una llamada de los chavos de los hijos de Agustín así como que oye regresa no yo sé que ya van no fíjate no no pues creo que cuando les mandé el pequeño comunicado pues de que iba a dejar la agrupación no pues no pues suerte y respetamos tu tu decisión no pero ya cuando vieron el proyecto no si se o sea ellos si sabes de esto no si 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 ya te cuenta que se no te volvieron a mandar hasta eso que no no pero por ahí supimos que se molestaron que que por qué que fíjate la mentalidad de ellos que por qué hicimos esto que por qué porque la voz es están aceptando que la voz es muy parecida a su papá por qué por qué hicieron esto queríamos que queríamos que mi papá fuera único fíjate la mentalidad su papá va a ser único fue único siempre lo va a ser esta voz va a ser y se le recuerda aparte con mucho cariño con todo el respeto del mundo con todo el amor con todo el cariño que el señor se merece y el público también es correcto así fíjate con esa mentalidad de ellos como que que no queremos una voz que se parezca por qué porque queremos que sea mi papá único por eso me quiero una voz totalmente diferente pero no no es el caso pues si hace cuenta que se acabaron con el con el estilo con la esencia musical de caminantes por eso digo que ya no suenan como ya no suenan como caminantes ellos es correcto oye entonces este pues digamos que de alguna manera saliste bien a secas o sea porque no se habla si pues si aceptaron no te dieron tu tu liquidación no no la peleaste no fíjate porque porque a mi yo en estados unidos se manejan diferente las cosas que aquí haz de cuenta que yo soy mi propio mi propio jefe pues yo 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 les como se dice les dabas que recibo no no yo este como se dice hombre yo soy mi propio dueño pues yo 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 les yo me ofrezco como se dice es como si yo me rento pues a ellos como si fuera un contratista si y allá no no pueden así se manejan así se manejan así se manejan porque fueron un chorro de años si pues 30 años gente si fuera que me tocara vería si te hubiera salido hasta con el nombre me quedo oye y y y y que les pasa muchachos digo vamos a ponernos así así como que muy muy digamos imposible la cosa pero si les vuelven a hablar ven que eso muchachos les vamos a pagar bien les vamos a dar una buena de alma los vamos a invitar a la sociedad a los tres mira en mi caso en mi caso yo no yo no volvería jamás jamás tanto así porque lo dijiste así un poquito como que con un poquito de odio tal vez no sino por la por el es que mira hay muchas cosas que que superan el dinero los negocios la calidad humana va va enfrente antes que todo si entiendes en cualquier negocio entiendes tú puedes de qué sirve tener uno un socio si tiene una calidad humana muy mal y que te trate de humillar o que te trate de hacer cosas que que no son cordiales para las personas o sea tú crees que los hijos de Agustín si son mala onda digamos bueno en mi caso pues si se portaron si se portaron mal conmigo si se portaron mal conmigo porque en realidad este hablaron cosas de mí que no eran ciertas y este y de la agrupación me hicieron un lado sin sin verme dado la cara sin verme haber dicho sabes que mira ya no te vamos a ocupar por esto por lo que yo y y las cosas no se hacen de esa manera cuando él salió que él salió se fueron sin él se fueron sin él pensando que yo los iba a ayudar allá en Atlanta y no fuiste tú ibas con Yonix yo iba con Yonix si les pude echar el palomazo yo les pude haber ayudado y no no les ayudé yo no les ayudé que no así leía en el salón en el hotel habló el representante porque el representante de Yonix es el mismo de caminando claro claro entonces me dice Luis que te parece mira fíjate que pasó algo este pues ya en la semana Jesús dio su notificación que no iba a poder venir o lo que sea y este y estos muchachos pues vienen vienen sin tecladista dice ¿crees que les puedas echar la mano? digo lo siento pero no 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 por respeto a ti más que nada yo creo exactamente exactamente y ya después uno de ellos se me acercó y me dijo oís ¿crees que nos puedas ayudar? y de buena manera le dije lo siento pero no ¿y cómo le hicieron a ese día? con la boca con la boca con la boca pasa el teléfono y va a decir ah el teléfono pasa el teléfono al primo con la boca con la boca para 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 ese tipo de espectáculo es lo que le ofrecieron a la gente esa noche no no te lo puedo decir por negligencia yo pienso que la gente no se merece eso el público de Caminantes no se merece eso entonces por lo que tú me estás diciendo tú tampoco si te hablarían si te hablan jamás la señora jamás jamás contigo regresa nos haces falta la verdad no y no por venganza te lo voy a decir porque porque lo que aquí tenemos es una armonía al cien por ciento si pues es que van empezando están como recién casados ustedes ¿cómo no llevarse bien? ¿cómo no llevarse bien? están recién casados y a pesar que era el niño era el niño consentido de no puedes hablar mal de él porque no lo defendían yo pensé que tú eras el primo no se le podía tocar ni decir nada porque sí primo don Agustín ¿o quién no? ¿quién te quería mucho? todos los hijos y la esposa la esposa también sí lo defendía no me lo defendía no puedes hablar mal de él ¿qué? ¿les tuvo que haber dolido que tú los hayas dejado primo? me imagino no la verdad no sé y la verdad no sé si les dolió o no pero la verdad es de que la decisión que yo tomé fue este irreversible y la verdad es de que yo no yo no volvería tú no volverías oye Chavito entonces tú pues ya ni de ti ni hablar al menos pues ya no no ya no ya cuando si te gustaría darle con buenas estás como renovado otra vez porque es volver a empezar hermanito sí 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 o sea digamos a lo mejor no desde el suelo ya tienen ya tienen un escaloncillo ahí sí y no aquí yo pienso que aquí le vamos a llevar todas las ganas ya yo tomé la decisión de cerrar mi ciclo con caminantes porque dejaron de de bien o mal dejaron de obtener ingresos oh sí cómo no sí tú no sé si el primo pues es dueño de un banco allá entonces él no tiene problema él no tiene problema pero tú aparte de la música que nada más ah bueno ahorita 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 sí estoy estoy trabajando en un campo campo de bol en tres semanas pues sí pues para para vivir porque pues imagínate descansamos que cuando la pandemia que un año un año seis meses casi dos años descansamos y no hubo y lo poco lo poco que tenía horror pues ahí se fue porque tú sabes que los biles no esperan sí y puro saca saca y nada los biles para todos los de acá son los los recibes los recibes los recibes oye vamos a entrar a un tema bien oye ahorita lo podemos a cargar oye este cómo se manejó el el velorio y la sepultura de don Agustín yo a la distancia nosotros lo sentimos muy raro pero tú estuviste ahí adentro sí claro claro fíjate se manejó muy muy privada la cosa muy privada la cosa y yo pienso bueno mi manera de verlo que que lo hubieran hecho abierto al público ¿por qué? porque era una figura pública sí y quieras o no la gente su público se quería despedir de él sí y no no dejaron fue privado pues sí fue privada la cosa y pues yo al menos si fuera digo yo como si hubiera mi papá sabes que no yo sí que que la gente se despida de creo que un par de horas no así que pasaron la gente no pero casi puro familiar no más sí de una de una a las cinco de la tarde fue puro familiar familiar y de seis a ocho ya podrían entrar con los amigos lo más cercano pues más cercano pienso yo no fue ningún colega músico algún artista poco no fueron muy pocos muy pocos pero ¿por qué? ¿por qué? porque pusieron ahí dijeron que era algo era privada la cosa pues que era la familia tomó la decisión de que fuera privado y sí como que digo yo era para que inclusive pues oye cámaras fue una personalidad fue grande sí fue una persona una personalidad un artista grande y para que para que estuviera así como privada la cosa como que no pero se respeta la decisión de la familia pues se respeta pero a mí me hubiera gustado que que fuera abierta a todo público y no pasó así no no pasó así fue muy privado por decisión de ellos también a ti tampoco a ti te tomaron en cuenta para nada sí fui pero te digo fui obvio pero por lo menos te dejaron entrar ¿eh? sí por lo menos te dejaron entrar sí de despedirme de él de perdida oye hablando de despedidas vamos a a despedirnos y ahorita vemos si podemos continuar con cargando ya las pilas si tenemos tiempo muchachos les agradezco mucho que hayan venido hasta la ciudad de México al mero búnker porque luego luego el búnker va a otra ciudad no ustedes quisieron venir aquí hasta el mero búnker para hacer muchísimas gracias primo un gustazo verte de verdad es un placer porque te conozco por él desde el 89 estábamos bien chavalos estábamos bien chavalos bien chamacos no prim en realidad el placer y es todo nuestro en realidad este tenemos muchísimos años sin vernos tú y yo te agradezco mucho que hayas abierto las puertas de tu estudio para dejarnos contar nuestra verdad nuestra verdad nuestras anécdotas y más que nada nuestra experiencia con lo que vivimos en esa agrupación y ahora en nuestra nueva agrupación muchísimas gracias por la oportunidad y un placer y un placer el haberte podido saludar muchas gracias gracias al público a todo el público que te sintoniza que es muchísimo este gracias por por también este atender a esta entrevista este a la a los comentarios y a todas nuestras todas nuestras experiencias que aquí expresamos esta vez fueron más que nada con el propósito de dejarles saber de que nosotros queremos seguir con un legado de una música que tuvimos la oportunidad de aprenderla de interpretarla al estilo original y aquí estamos para la gente que todavía está interesada en en seguir teniendo más más experiencia con la música de el estilo de los caminantes pues a toda la gente a toda la gente de Estados Unidos México Centro de Sudamérica muchachos muchísimas gracias un abrazo enorme a todos porque se nos están acabando las pilas ya por Dios muchísimas gracias a todos que nos diga ánimo